¡Gracias! Hola señores, ¿qué tal están? Muy buenas y bienvenidos un lunes más a La Rioja Directo. Es 12 de abril y hoy el protagonismo absoluto aquí en TVR lo tiene el deporte de nuestra tierra y en primer lugar la Unión Deportiva Logroñés que ha vuelto a ganar. Así que empezamos la tertulia blanca y roja, tiempo para la Unión Deportiva Logroñés. Ahora sí, tiempo para la Unión Deportiva Logroñés, tenemos ganas de hablar, yo creo que somos relativamente optimistas. Yo creo que sí, 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 Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué? Pues que algunos de mis compañeros, recuerdo la última tertulia, que se sonreían, no digo que se reían cuando dije, un empate en Ponferrada y luego ganamos seguidos al Tenerife y al Mirandés y se pondría la cosa bien. Bueno, pues... ¿Y qué dijeron? ¡Oh, Alberto, Alberto! Bueno, pero mira, se ha dado, se ha dado. Yo creo que el de Ponferrada además fue un muy buen partido, quitándole el último cuarto de horas. ¿Se pudo ganar? Posiblemente haya sido el mejor. Ayer también verdaderamente se jugó bien, no tan bien el día del Tenerife, pero lo importante son los puntos. Siete puntos en los últimos tres partidos, cuatro con respecto al descenso, al Lugo que lo hemos metido ahí en la guerra y que esto, pues bueno, dentro de que todavía no está solucionado, ni mucho menos, y que no debemos de confiarnos, pero pinta mejor. Vale. Luis, muy buenas. Muy buenas. Bien, no pinta tan mal. Yo firmé los ocho puntos, ¿eh? Sí, sí. Yo recuerdo que fui el que me despedía con los ocho puntos en el bolsillo. Sí, sí, sí. Y realmente cuando ganamos, me acordé de ti. Mira, qué bien, ¿no? Para bien. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. No, porque el que suele ser más negativo es el que… Pero bueno, es que yo creo que… Soy realista, te da cuenta. Sí, sí, total. Pero vamos, ha sido primero el que va a sacar al final. Pero bueno, lo bueno es que en estas dos semanas, aparte de los resultados, yo creo que ha habido un cambio de actitud muy importante. Y ayer, por ejemplo, se veía que cuando te vas adelante, jugadores como… Hay jugadores que posiblemente sean los mejores técnicamente del equipo, entran más en juego, tipo Nano Mesa, tipo Pacheco cuando entre, pues todos… Paulino, bueno, Paulino no hizo más de lo que hace otras veces, lo que pasa es que tuvo más galón. Y luego, pues yo creo que ahí puedes meter a jugadores como Bogus en un momento dado. Cuando te vas hacia adelante, hay más opciones para meter goles, ¿no? Qué casualidad es que esta recuperación de la Unión Deportiva Logroñés coincide con la vuelta de Iñaki. Zoco, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo ves al equipo? Bien. Pues hombre, como para decir que lo veo mal, todo lo contrario. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? No lo digas que… No, 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 ha cambiado mucho. Y más allá, luego profundizaremos más, ¿no? Pero una de las claves también está en el tema de la continuidad. Continuidad dentro del once. Tres partidos con el mismo once. Ayer sufrió dos modificaciones. Para el próximo partido también habrá dos obligadas. Por bajas. Por sanciones, es decir, por Diego López y Bobadilla. Pero más allá también de la continuidad, la autoestima. El equipo ha ganado mucho en autoestima, en confianza. Sabe que va a generar cosas y se pudo comprobar ayer. Iñaki a balón parado, pues es que no son… No es un centro, es que es una asistencia de gol. Otra cosa es que luego haya capacidad para rematar. Y eso provoca esa confianza, pues que Paulino entre en juego y participe más. Que Nano Mesa con los desmarques genere cosas. Que Andy tenga la libertad para poder llegar arriba y finalizar jugadas. Paulino marca en el sentido de que obliga a los contrarios a que estén pendientes de él y aparece Iñaki. Cuestión que, por ejemplo, hasta hace muy poquito prácticamente era Iñaki, Iñaki, Iñaki. 0-1 en Anduba. Yo me quedo con eso. Uji, muy buenas. Buen partido, ¿eh? Bueno, fue un buen partido. Yo te pongo un pero. A ver, venga, dispara. A ese partido yo te pongo un pero. Fíjate que se ganó, que ahora lo fácil es decir, todo muy bien. Es que hoy lunes es todo maravilloso. Pero a mí una cosa que no me gustó y nos pasó contra la Ponferradina. Estábamos dominando el partido, exceptuando los primeros 7-8 minutos. Fue dominio del primer tiempo del mirandés. Luego la UDILE muy bien. Y, por ejemplo, el centro del campo lo dominaron Sierra, lo dominó muy bien Andy. Cuando el media punta bajaba también a ayudar, era dominio total. ¿Qué pasa? Nos ponemos 0-1. Bueno, 0-1. Faltan 13 minutos. Lo que hacen la mayoría de los entrenadores. Tres centrales, todos para atrás. ¿Qué pasa? Que el mirandés se echa para arriba, se quedó por el David solamente arriba. Y ya empezaron a generar algo. Yo decía, esto nos van a empatar. Como pasó en Ponferradina, lo mismo. Nos van a empatar, nos van a empatar. Y menos mal que no se dio la situación. Porque estuvieron muy bien. Hay que reconocer que los dos centrales estuvieron muy bien. Los laterales también. Prácticamente el equipo estuvo muy bien. Y hoy una cosa que es positiva. Por ejemplo, que llegamos con más gente a veces. Otras veces no llegamos. Había momentos al principio del partido que el Nano estaba solo un pelotazo. No llegaba nadie. Y de repente, cuando se empieza a dominar el centro del campo, llegaba más gente. El gol fue de esa forma. Llega de media punta y gol. Pero yo tenía miedo los últimos 13 minutos por lo de Ponferrada. Que nos metemos atrás, atrás, un barullo. Y al final salió el 0-1. Pero eso es el pero que pongo. Si están funcionando bien las cosas, meter otro central, yo por ejemplo, no me convenció en ese momento. A mí me parece fundamental, y además lo ha dicho Zoco, yo creo que está en la línea que ha mantenido el equipo, es decir, a la continuidad. Reclamábamos aquí en las tertulias, desde el principio, que no entendíamos una continuidad en el equipo. Y ahora está claro que se está contando para estas últimas jornadas y las ocho que quedan, me imagino que sea lo siguiente, porque ni se agotan los cambios, si os dais cuenta. Hay una serie de jugadores, 14, 15 jugadores, que son los que están contando. No cuenta Leo Ruiz, no cuenta Ander Vitoia, no cuenta Usama, no cuenta Celu. Andoni López. Andoni López, no están jugando nada, nada, nada. Cuando digo nada, es que ni los minutos de relleno, como podía haber sido ayer, haber hecho cambios, que le quedaba creo otra ventana para haber perdido. ¿Qué hizo? Pezco, lo tengo fuera por tarjetas, meto a Sierra, por cierto, partidazo de Sierra. Muy bien, Sierra. Muy bien, estuvo francamente bien Sierra. Luego, el esquema es el mismo, sabemos que jugamos con Nano, pero efectivamente, Paulino genera, cuando generaba Paulino tenía 2-3 encima, por lo tanto, liberaba jugadores. Muy buenos cambios de juego de derecha a izquierda, hubo bastantes cambios de juego hacia la izquierda, hacia la banda que recogía Iñaki. Que, por cierto, Iñaki, como recoge bien y pone bien, tengo que recordar el gol de Ponferrada, tengo que recordar el gol del Tenerife, que no os podía hablar aquí, pero que son goles del capitán. Se ha notado mucho, mucho la vuelta de Iñaki, porque es que no solamente es lo que ofrece, sino también lo que los contrarios lo respetan, lo que le hace, pues bueno, que saben que ese peligro se genera por ahí. Y ahora tenemos varios sitios y nos lo creemos. Y luego hay una cosa importante que yo le reclamo aquí, que era actitud con C.A. Y ahora hay una presión, como decía Buggi, hubo 6-7 minutos, ellos salieron rápidos, ellos salieron muy fuertes, ellos querían matar el partido de inicio. Hay que decir que el portero de Sergio Rodríguez, ya sabemos que es Santa María, porque ahora tiene a los tres porteros y juega Santa María, ya está claro, para mí también lo es. Santa María mete dos manos ayer importantísimas, una es en el minuto 7, bueno, un pie, en el minuto 7 fue un pie, ante una jugada de Cristo, que hay que recordar que es un buen delantero, es un delantero que ha venido del Udinese, o sea, no... Y luego una mano que mete justo, creo que es el 70 o algo así, en uno contra uno también a Cristo, que le saca un balón fundamental. Justo el fuerte... Claro, no nos acordamos del 0-1, pero hay dos jugadas, y este partido me recordó a aquellos partidos que hablábamos al principio, de que la portería te aguantaba y luego siempre tenía las ocasiones. También es verdad que ayer generamos, generamos bastante. En la primera parte hubo bastantes. Generamos, aunque alguna fuera de juego, por ejemplo, Nano tuvo un par de ellas, un paseo de la Echea, luego un cabezazo, que si la coge Buggi, ese cabezazo que... ¿El de Alex? No, el de Alex. No, el de Alex está bien, intenta hacer un globo, porque está muy alejado, el de Alex, ese que entraba ahí, había que entrar a matar ahí, ¿verdad, Buggi? Buggi, vístate de corto y juega. No, no, pero es cabezazo es para tirarse. Me lo está poniendo muy bien, yo lo metí mucho con el de cabezas, que... Esa sesión ahí, era una sesión casi, además, ¿quién la ha dicho? Luismi, es que las pone, las acompaña, Ñanqui. Mira, pero yo le busco un pelo, yo creo que no se la encontraba, había muchos jugadores por delante. Igual no la vio, igual no la vio. ¡Qué loco! Mira, mira qué cara pone, Zoco. Acomoda, yo creo que ahí lo que busca es, sobre todo, dirigir la portería, no busca ni, más que nada, simplemente dirigirla, casi casi la caricia dirigíndola, ¿no? Yo creo que igual hay un poco ahí más de, por así decirlo, un remate con más malicia, la pica lo justo, ¿no? Todo lo contrario que, por ejemplo, Cristo, en esa jugada que antes mencionabais, la del primer tiempo, ese control que hace con el pecho, los dos centrales que están mal colocados, como también ocurre luego en la segunda acción del segundo tiempo, si veis la malicia del delantero, va a hacer daño, va al palo contrario donde en teoría se tenía que tirar Santa María, es decir, ese remate dañino, ¿no? De hacer mal, hacer el mal, ¿no? Y es lo que igual le pudo faltar al Espérez, ¿no? Bueno, lo importante, Luis Mín, tres puntos importantísimos. Lo importante son los ocho puntos. Estamos en ese túnel y ya vemos... Son las dos semanas de ver que el equipo ya, que el equipo va para arriba, o por lo menos que va, que ya ha cogido una estabilidad. Yo creo que ahora, Sergio, no creo que haga muchos cambios, salvo los obligados. Creo que son estas jornadas, creo que van a ser Diago y Bogadía por tarjetas, a no ser que haya algún problema físico esta semana. Salvo los obligados, quedan ocho jornadas, no tiene por qué, o sea, es el equipo que le está dando los resultados, es el equipo que igual ahora sí que entendemos, ahora igual sí que se puede entender el pico físico que estaba, que tanto decía del trabajo físico y tal, porque ahora el equipo sí que se le ve muy bien físicamente, por lo menos se va para arriba. O algo ha tenido que servir todo aquello que nos explicaron del físico. Claro, pero lo comentábamos, pero bueno, o igual es simplemente lo que has dicho tú de actitud, de irse hacia arriba, y entonces ahí ya, si no te pueden las piernas, te puede ir al corazón. Pero a mí me sigue doliendo lo que dice Buhi, que es que ese último cuarto era porque nos pasó en Ponferrada, en Ponferrada un partido, estábamos jugando maravilloso, yo creo que de los mejores partidos que ha jugado en un Deportivo Algoñaz. 0-2. 0-2, no, no, pero un 0-1 merecido además. Y no se perdió porque el árbitro... Y no se perdió porque, dicen, bueno, un penalti que pitó, digo, bueno, si no hubiese pitado ese, podría haber pitado el otro, que era más penalti ese que el que hizo Gorka, efectivamente. Pero, ¿por qué te metes? Y ayer ya en cuanto vi calentar a Gorka, digo, ya nos vamos a meter con 5 atrás. Es que obligas al equipo, si tú te metes con 5 atrás, con que te bomben balones, ya tienes peligro. Estábamos jugando muy bien con 4 en el medio. No, pero también, fíjate, yo he hecho la crítica esa, yo no me gustó, pero también es cierto que los últimos 15 minutos pegó un bajonazo físico la UDL tremendo. Si os disteis cuenta, Paulino ya no podía, o la Echea no podía, ya por la inercia se estaban echando para atrás. No sé cómo refrescaron, refrescó, pero además que Paulino y la Echea salieron en el mismo cambio, porque, claro, y yo eso sí creo que hay que refrescar más, en cuanto a que igual hay que agotar las ventanas de cambio, y ya es tan claro que no cuenta con ciertos jugadores, porque es que ni agotar las ventanas de cambio, aunque sea para refrescar, porque efectivamente sí tuvo un bajón físico al final, efectivamente lo tuvo. También es verdad que corrió mucho, la UDL tuvo fases del partido que pretó y pretó mucho, Paulino se dio una paliza importante, o la Echea, Nanomesa, Sierra cortando, Sierra me gustó mucho. Bueno, lo de Nanomesa es, a ver, tener un delantero como ese, que los defensas tienen que decirlo de chaval, deja de correr, deja de molestar, porque no para, no para, incordio total. Está incorriendo todo el rato. Y es bueno, y baja bien, y lo hace bien. Yo le veo un problema, le veo un problema, que es tan generoso en el trabajo que se mete mucho en fuera de juego. Sí, ayer tuvo seis, cuatro, por lo menos. Sí, seis, seis. Porque es muy vertical, eso lo está pensando en ser vertical, no piensa otra cosa más que ayudar a los compañeros, además, que trabaja. Pero ese pensamiento está bien. Sí, hay que corregirlo, hay que corregirlo. Pero seis veces fuera de juego, con que uno de ellos esté medio metro más atrás, es una ocasión de gol. Le falta igual asentarse un poquito en mirar la línea del equipo contrario, si no. A mí no me gustaría tener un delantero marcando como él, porque es muy pesado, la verdad es que es muy pesado. Muy pesado. Es todo el rato, es todo el rato. Y además es un delantero que, si te das cuenta, cuando se queda en el uno contra uno, finaliza. Es decir, porque tuvo un par de días que luego le marcaron fuera de juego, pero sí acabó la jugada. O sea, obligó al portero a pararlas, que es lo que decimos muchas veces, por lo menos que la pare el portero. ¿No sabe lo que me está preocupando? Le falta el gol. Se le falta el gol para esa tranquilidad de andar y jugar un metro por detrás. Y luego hay otra cosa que a mí me está preocupando. Cuando ya lleva dos o tres partidos echándose las manos a las piernas, del esfuerzo que hace. Entonces, como lleva cuatro partidos seguidos, yo creo que además fue el día de Zaragoza, salió medio lesionado. Sí, sí, no había entrenado. Lleva dos o tres partidos que se lo nota como un poquito y él sigue al 100%. Entonces, el momento que le pegue un pinchazo o tenga una lesión muscular... Se acabó la temporada. Claro, entonces igual tiene que dosificar, también hay. Pues es que ahora vienen... Es que claro, ya mira, decir rivales fáciles o difíciles... Pero yo no te digo dosificar de dejar en el banquillo, no, no. No, saberse dosificar en el partido. En los partidos. Sí, pero lo que quiero decir es que además ahora vienen partidos todos, porque luego veremos la clasificación y veremos la tabla. Bueno, vamos a verla ahora, yo creo que los compañeros la tienen preparada. Y si podemos ver ya los partidos de semana que vienen... Es que el Nugo se ha metido en la pomada. No, Zocó. Lo dijimos hace unas semanas, ¿eh? Es que el Lugo, la racha del Lugo, Tera Marinera, lleva 12 jornadas sin ganar. Es que, bueno... Es peor que la nuestra, casi. Tiene que perder en Mallorca. Lleva 5 puntos de los últimos 36. Y es una dinámica en la que están, ya lo que digo, 12 partidos sin ganar y tampoco hay que mirar la clasificación y que decíamos el Lugo ya está metido, pero que es que Lovido también. Mira, 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 mira. Que Lovido también... Que Lovido tiene 40, ¿eh? Porque Lovido también lleva 7 jornadas sin ganar. Es cierto que lleva 5 empates, pero no sumas de 3 en 3. Cierto, Derbi Asturiano. Sí, sí. Y Lugo Castellón, creo que. Y lo que iba a decir, que en todas las jornadas va a haber siempre un enfrentamiento directo entre los equipos que están ahí abajo. Incluso hay alguna jornada que doble, como Urre, por ejemplo, ha ocurrido en esta semana con lo del partido que queda todavía pendiente, ¿no? El del Alcorcón Cartagena. Por cierto, hay que... Que se juega esta noche. ¿Qué queréis, por cierto, un empate? ¿O qué queréis? No, no, yo prefiero que pierda el Alcorcón. Yo también, yo también. Yo también prefiero que pierda el Alcorcón. Yo creo que es mejor que el Iso. Que se quede ya distanciado, ¿no? Uno menos. Hay gente que dice, no, que empate. Y dice, mira, yo que se quede ya el Alcorcón metido abajo. Es que el Albacete ya está a 10, por ejemplo. El Albacete... Y la dinámica. O sea, yo creo que ahora, por ejemplo, sí que se puede hablar un poquito de cómo están, cómo enfilan en los últimos ocho partidos, ¿no? Y viendo un poco la clasificación, el Oviedo, lo que digo, va con la inercia, le cuesta ganar. Lleva siete jornadas sin ganar. La Unión Deportiva hoy es todo lo contrario. Va con un poco con la flecha hacia arriba. El Lugo, claramente, con la flecha hacia abajo. El Castellón está ganando a los rivales directos, lo cual es una cosa importante para ellos. Ganó al Sabadell, creo, y empató los últimos partidos. Hay que recordar que nos faltan otros jugadores con el Castellón. El Castellón tiene que jugar también, tiene también enfrentamientos directos y es un equipo que está un poquito hacia arriba con esa dinámica positiva. El Cartagena también ha ganado a rivales directos y un poco en función de lo que ocurra en esos partidos puede salir o no puede salir de ahí. Y luego el Sabadell es un equipo que prácticamente ha sido regular durante todo el año en el sentido de que va prácticamente sumando punto por partido. Más o menos, ¿no? Ayer estuve viendo un ratito cuando acabó el Lugoñez. Pero prácticamente en los últimos seis partidos ha sumado seis puntos, le cuesta ganar. Es un rival difícil de perder, o sea, le cuesta ganar, pero tampoco pierde con facilidad. Por lo tanto, es un equipo que igual alterna dos o tres jornadas sin ganar, luego de repente gana una y empata a otro. Es decir, prácticamente le sale la media como un punto por partido. Con esa dinámica no le daría para salvarse. Y el caso del Albacete, pues bueno, ya vemos que el Albacete, pues creo que son cuatro derrotas. El otro día, Zoco, si te sirve de algo, estuve leyendo un estudio donde con 47 dicen que te salvas. Según están ahora las cosas, ¿sí? Con 47 dicen que te salvas. Y a mí las cuentas me salen. Yo creo que nos falta jugar en casa con el Cartagena y el Castellón, que son de nuestra gana. Y hay que sumas tres en cada uno. Es que no es que sea más tres, es que es más tres y menos tres, por decirlo por otro lado. Claro, porque esos partidos valen doble. ¿Castellón fuera? Castellón en Castalia, creo que sí. Sí. No, no, no. Sí, Castellón fuera. Sí, puede ser. Castellón fuera porque Castellón juega aquí con la primera vuelta. Sí, sí. Nos falta Cartagena aquí, que ganamos 0-1 allá en los últimos momentos. Ahora creo que son dos partidos seguidos en casa. Sí, tenemos Rayo y tenemos Cartagena. Cartagena, dos seguidos. ¿Los dos en casa? Sí. A las dos de la tarde del domingo. El domingo. Pero han cambiado de hora, por cierto, porque era el viernes a las nueve de la noche. Y lo han cambiado de hora. Y luego el siguiente es el sábado a las cuatro. Y luego el sábado a las cuatro tenemos. Entonces, oye, yo ya soy de los que no desperdician ningún partido. He estado viendo muchos, cada vez veo más partidos de segunda. El Rayo tampoco es que ande muy sobrado. Te quiero decir, o sea que... Pues menos mal que no ande sobrado porque lleva cuatro victorias de los últimos cinco partidos. Sí, pero no. Pero tú ves los partidos. Pero ves los partidos. Sí que sí, pero que no hay que ver los partidos. Sí, pero que quiero decir... Resultado. Pero que no tenemos... Mira, ese partido yo creo que no tenemos nada que perder. Yo creo que es un partido... Pero que tampoco hay que hablar con eso. Yo creo que esa mentalidad ya hay que olvidarse de ya no hay nada que perder. No, os quedan ocho partidos, tienes que ya... Desde hace ya no sé cuántos, cinco o seis partidos, Sergio Rodríguez ya venía que cada partido era una final. Y se está mostrando que el equipo por lo menos está mostrando esa actitud de intensidad. Salvo quizá un poco, vamos a poner un poco entre paréntesis el día del partido de Tenerife, donde quizá no hubo tanta... O no hizo falta tanta intensidad como en los últimos partidos. Pero sí que es cierto que el equipo ha cambiado. Y yo creo que ahora no hay que salir con la mentalidad. No, no tenemos nada que perder. No, ¿cómo que no hay que perder? Son tres puntos que están en juego. Hay que ir a por los tres puntos. Hay que ir a por los dos próximos partidos y estás básicamente salvado. Y puedes ir a Castellón con la cantidad de que un empate te puede valer. Entonces, yo creo que el Orñez está ahora en una dinámica en la que tiene que pensar en sacar el máximo de puntos cuanto antes. Es como cuando está... Ganar, ganar y ganar. Y luego ya, los últimos partidos, tomártelo con calma, pero no andar a última hora. Ahora hay que aprovechar eso. Es que los calendarios, es que el calendario, las últimas jornadas de la Unión Deportiva de Oroñez, el calendario son rivales que se están jugando o que pueden estar peleando por el play-off e incluso el ascenso. Por lo tanto, van a estar exigidos. Creo que está Leganes, he metido. Fuenlabrada en principio no. No, no. Fuenlabrada, ojo, que tiene 43 puntos. Fuenlabrada lleva una dinámica también bastante mala y Fuenlabrada se fue a meter en problemas también, que no está salvado ni mucho menos. Quitando el último partido, que creo que es Las Palmas, que es un equipo que está ahí el once que no... Pero entre medias ahí está Girona, está el Leganés, que están ahí, que se puede... Sí, pero Girona y Leganés están jugando. Las Palmas es el único... Estaban los puntos esos equipos. De esta forma, estamos hablando de partidos, como está la segunda división, puede ganar cualquiera, cualquiera. A un partido hay muchas sorpresas. Y yo te voy a decir una cosa, yo la dinámica... Mira, ¿quién ha sido la Almería que perdió con el Zaragoza? Yo, con la dinámica que tiene ahora la UDL, el partido del Rayo Vallecano, yo no descarto que haga un buen partido si pone la actitud que ha tenido y que gane el partido, porque el Rayo, yo he visto partidos del Rayo y sufre muchísimo, también tiene jugadores de calidad, pero cuando esos jugadores fallan un poquito, es un equipo normal también, normalito. Hombre, yo me acuerdo el partido de la primera vuelta, donde nos pusimos por delante y tuvimos la mala suerte que nos doblaron el partido en cinco minutos, pero era un partido que está más jugando bien, empezamos jugando bien y poniéndonos por delante bien. Yo creo que ahora lo que dice Luis, no hay que desperdiciar nada, hay que ir a por los partidos. Cierto es que hay muchos enfrentamientos directos, que hay hasta nueve equipos metidos en la pomada, es que hay nueve, abajo, si tú llegas hasta el Oviedo... Si antes había siete, por así decirlo, y al meterlo... El Hugo, que ya contábamos con él hace varias jornadas, porque el Oviedo que está ahí... El Oviedo que está ahí, es que el Oviedo está con 40... Pero que el Zaragoza está a un punto también, ¿eh? Sí, el Zaragoza parece que... El Zaragoza ha cogido, pero ha cogido otra dinámica. Igual que el Odule, pero una mala racha te deja abajo otra vez. No, está claro, pero viendo al Hugo Oviedo que van para abajo, fíjate lo que costó salir a la UDL de abajo de conseguir estos resultados, parece que te van apretando cada vez más. Hay dos dinámicas, Castellón y Logroñez han ganado sus dos últimos partidos, entonces también parece que Castellón están ahí sacando un poco la cabeza. Y claro, yo creo que no solamente es decir, no, es que caigo y veo la clasificación. No, no hay que ver de dónde viene cada uno. Y es que el Lugo ya viene con cambio de entrenador, con los problemas de echar a Napti, que no ganan, que tal... Digamos que el comodín del entrenador se les ha gastado y además con ocho partidos, quiero decir, tampoco... Aunque el año pasado recuerdo que ficharon a Hoffen con seis partidos, o sea que aquí puede pasar todavía cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué bují? Yo soy optimista, yo soy optimista. Si aquí las claves de estas categorías es una buena racha. El Audi le pasó una buena, pasó una mala y ahora tiene la buena. Y la dinámica es la que tiene que aprovechar ahora. Y como ya estás casi al final de la temporada, pues esta dinámica es muy positiva para ellos. Lo que parece es que Feliz Revuelta es un buen coach, ¿no? Leí ayer en redes sociales. Yo no sé lo que dijo, yo no sé lo que dijo, si les dijo qué es lo que yo pienso. Ya estuvimos comentando, ya estuvimos comentando que públicamente dio una especie de versión que yo creo que no convencía a nadie y que parecía que se estaba un poco riendo de los aficionados. Y otra cosa es lo que dijimos, que dijimos, a lo mejor el discurso que hay que dar es por dentro, ¿no? Cuando le preguntaron lo de las renovaciones, dijo, aquí no renueva ni Dios. Eso sí lo dijo para mí. Hasta que no nos salvemos, aquí no renueva ni Dios. Eso dijo. Yo creo que llegó adentro y dijo, señores, estos son los bueyes, con esto vamos a hablar, no penséis que voy a cambiar al entrenador, ¿eh? Y ya podéis tirar para adelante porque si no, el año que viene os va a costar mucho dinero a todos. Pues por ahí va, ¿eh? La casualidad fue el día de Zaragoza, se hizo un partido, se mejoró la actitud, después de lo que les dijo el presidente, se ha mantenido los mismos equipos prácticamente, se ha mantenido la base del equipo, que creo que se ha hecho un cambio, Pezco y el portero son los únicos que fallaban de este partido también, han sido los mismos, que fíjate, si os acordáis, anteriormente todos los equipos hacían cambios, todos. Y nosotros siempre hemos dicho, oye, lo que funciona no se toca. Pues aquí ahora que no se ha tocado, el equipo ha empezado a funcionar muy bien, quitando algunas excepciones, pero el equipo ha funcionado y está sacando puntos. Yo creo que... Sergio ha protegido, o sea, ha protegido siempre al equipo, que se juegan todos, que por eso las rotaciones y tal, pero al final yo creo que ya ha elegido sus 15 o 16 jugadores. Es que en la primera vuelta, ya lo comentábamos también, ¿no? Se podían entender esas rotaciones porque había partido domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, eran así prácticamente durante un mes. Ha sido lo mismo, ¿eh? Ha sido lo mismo. Por eso, pero no había rotaciones. Pero que estábamos diciendo que podíamos entenderlas así, y aquí ya decíamos que no, porque yo lo he dicho varias veces, el ejemplo más claro era Gorka. Gorka, para mí, el comienzo de temporada que hizo Gorka, para mí estaba siendo el mejor central, con diferencia. De repente, con esto de que tenía que entrar Clemente, que tenía que meter la bobadilla por ahí, Gorka fue desapareciendo y ahora aparece Gorka, que yo qué sé, que es un tomate, que es un maula, que yo qué sé, dónde le han sacado a este tío, que cada vez que se le comete un penalti. Eso es cuestión de la confianza, de la autoestima, de tener cierta continuidad. Pero Gorka, a ti hace 15 días que estuvimos en este programa, porque la semana pasada de la fiesta no estuvimos, al día siguiente martes jugábamos con la Ponferradina. Y además me recuerdo que estuvimos hablando, bueno, habrá rotaciones, porque como se ha jugado el sábado tal, no hubo ni una. Nada, cero. Ni una. Es que no se cambia ningún jugador. Y es lo que dice Buge, es decir, yo creo que ahora mismo, también él, a partir de la charla del presidente, ha dicho, yo si saco a este equipo va a ser con estos 15 o estos 16, con el resto han tenido, ahí las han tenido, oportunidades más que suficientes para demostrar lo que hay, y no confío en nada más, a no ser que me vea obligado por las circunstancias, que de momento, gracias a Dios, no está siendo así. Y así está tirando, ¿eh? Pero si os dais cuenta, lo que ha hecho Sergio, en segunda vez cuando iba a mal las cosas, apostó por un equipo, metió a Iglesias, metió a Bogadilla, si acordáis, y ese equipo lo mantuvo prácticamente lo que es la basa todo el año. ¿Qué ha pasado ahora? Las circunstancias eran muy negativas, estaba cuestionado todo el mundo, ¿qué ha dicho él? Me voy a jugar con un equipo, si me funciona, está aguantando. Y en ese aspecto, pues, lo ha pasado dos veces, en segunda vez y en segunda, y le están funcionando las cosas. En segunda, después de la derrota contra el Sporting, después de la derrota al 0-4, reclamamos esto, es decir, después del partido contra el Alcorcón, no sé cuántos partidos, desde el Alcorcón hasta el Zaragoza, no sé cuántos hubo, si tres, cuatro, yo creo que ahí se han desperdiciado tres, cuatro partidos, en los que a lo mejor sí que se podía haber anticipado un poco esta dinámica. Hubo uno que hizo mucho daño, que fue el empate en Albacete, después de ganando 0-1 al partido, ese empate en el último minuto. Sí, pero Sergio Rodríguez ya dijo que del partido contra el Alcorcón, que fue... Ese fue terrible. Dijo que estaba contento y orgulloso con lo que había jugado. Es que al final, vale, se supone que es una apuesta por todo el equipo, para que todos participen, pero al final el que va entrando, además en dinámica negativa, es un marrón. Tú entras y, pues, como lo ha pasado a Gorka, y haces unos malos partidos, o tienes la mala suerte de que te ha dado veces en la mano, porque la tienes despegada, yo qué sé, lo que sea, y ya es un marrón, y ya cada vez que entras, entras con más presión. Ahora con esto ya, por lo menos, sabes que lo hagas bien o lo hagas mal, tienes una continuidad y, bueno, más o menos vas a ir jugando. Y eso te da una confianza. Y eso, por ejemplo, en la pareja de centrales que hemos comentado antes, bueno, pues ayer tuvo dos ocasiones, Cristo, que también es verdad que hace dos controles fenomenales, pero ya ayer estaban mucho más seguros. Pues eso, incluso la salida de balonesa que hemos comentado con cierto recochineo de Alex Pérez, que parecía Beckenbauer, eso, que le da para arriba y se lo está regalando, es una señal de confianza. Yo, por ejemplo, a Boadía le vi salir presionando muy bien, cosa que no hacía porque se guardaba mucho la espalda a su jugador hasta el centro del campo, y si la perdía o no llegaba, hacía falta, vale, correcto, que es lo que tiene que hacer un central, pero no antes que dejaba recibir, esperaba que el jugador le viniese, le enfrentasen de cara, no es la mejor situación, él no, él ayer, si lo ves, salía con su jugador. Pero eso te lo da la confianza. Claro, que voy a eso, precisamente voy a eso, es decir, voy a que se demuestra la confianza, se demuestra eso, y es lo que yo decía. Y además es que Sergio siempre se ha caracterizado por no ser un entrenador impredecible, era bastante predecible en sus equipos. Había un par de cositas que tocaba, pero vaya, le podías acertar el 90% de la alineación en segunda vez casi siempre, porque se movía con 14-15 jugadores, y hay jugadores que decían, este no juega y este no juega, y yo creo que es que ha habido jugadores que se les ha dado amplísimas oportunidades, me viene a la cabeza ahora, Siddiqui, Siddiqui ha jugado muchos minutos en este equipo, o la Echea para mí ha jugado demás y creo que ha sido perjudicial para él, o la Echea desde que descansó, que creo que estuvo dos partidos fuera, ha regresado mucho mejor. Está mucho mejor, está mucho mejor, lo comentaban ahora con Nano Mesa, lo comentaba Buge, pues Nano yo no digo que igual le hay que mandar al banquillo, pero habla con el jugador y, oye, ¿cómo estás? Vienen partidos, ahora... Pero su forma de ser no lo va a cambiar. Ya, pero también hay que hacer de entrenador y hay que decir, oye, es que igual hoy me lo tengo que reservar porque... Ya habla, que ha sido con él, ya habla. Claro, sí, pero la forma de ser otro le va a decir que está 100 y que... Que me pongas, ¿no? Que me pongas. Oye, ¿Pacheco? Yo creo que Pacheco va a ser un... que es un buen fichaje para estos últimos ocho partidos. Si el problema de Pacheco ya sabemos cuál es. Si no se lesiona, claro. Sí, pero ahora volvemos al libro de antes. El equipo está funcionando, ¿a quién le quitas? Sí, pero bueno, pero es un jugador que si te sale media hora, hace cosas que son muy buenas. Ahí hizo cosas... Ayer tuvo un par de detalles que dices, jo, este tío es para más... Sabe de qué va esto, ¿eh? Esto es lo que tenía que hacer. Sabe de qué va esto. En un momento que te están presionando, que lo importante es que sujetes el balón para no perderlo rápido, hizo eso, se puso de espaldas bajo un balón, bajo un balón, bueno, bajo una lavadora que venía en la línea, la bajó y encima la picó por encima y se la dejó a Medina de cara. Que es lo que tiene que hacer un jugador. Pero lo que dice, Buhi, ¿quién sale? Pues hará por los condicionantes. Yago. Vamos a ver cómo hace ahí, no sé si seguirá con Medina. Yo creo que me supongo el próximo día Iñaki será lateral. Y quizás Pacheco entre en ese puesto. Porque Pacheco sabes que es un jugador de banda izquierda que le gusta ir hacia adentro. Sabiendo y viendo un poco lo que ocurrió, siendo inteligentes, espero que el cuerpo técnico luego mime a Pacheco. Si no le metamos 90 minutos otra vez al saco. Y luego también, pues supongo que será... La duda está del central. La duda está del central. Gorka es el que está jugando en los últimos partidos. Clemente viene de estar lesionado. Se intuye que por ritmo sería Gorka. Pues yo intuyo que va a ser Clemente. El que está ahora lesionado es Errasti. Bueno, Errasti lleva lesionado desde que se echó la mano atrás en ese partido. A los cinco minutos, ¿no? Sí, pero entró en la convocatoria ante el Tenerife. Pero bueno, en la convocatoria que convocaron todos. En la convocatoria de casa entraron todos. Oye, claro, para sentarlos en la grada, pues como estás en cara, te sientas. Oye, así viste un poco, ¿no? Cuando echan un plano de la grada. No, pero ya teniendo a Sierra, teniendo a Petkov que está ritiendo... Por cierto, yo quiero... La duda ahora está precisamente a ver qué es lo que hace el próximo día, ¿no? Tiene que gestionar. ¿Qué opciones eso es? Viendo el rendimiento que han dado tanto Petkov como Sierra, a ver qué es lo que... Lo mismo gestiona un equipo contra el Rayo con otro perfil, quiero decir, algo más defensivo, no lo sé, porque el Rayo es un equipo, hombre, el Rayo va a venir a ganarte, porque tiene su obligación venir a ganarte. Tampoco te podría sorprender, tampoco te podría sorprender, quién sabe, no lo sé, lo desconozco, pero igual la opción que decís de Pacheco, a lo mejor no opta por Pacheco, yo opta por Petkov y Sierra. A mí sí, a mí Pacheco, teniendo a Pacheco, teniendo a Paulino y teniendo a Ana Mesa... Es que yo no estoy diciendo qué es lo que yo haría, yo estoy diciendo que son opciones que se han dado, que se han dado. Pero no ha funcionado. Sí, sí, está claro, está claro. Pues si no funciona hay que cambiar. Yo creo... Mira, el otro día hablando, cuando sabía que estaba Petkov fuera, hablando con algunos compañeros y tal, decía, no, es que puede poner, sacar a Miño no sé qué, cambiar, tal, y yo, mira, que un equipo funcione que toca lo mínimo. No está Petkov, saca Sierra, deja al equipo tranquilo, o sea, no hagas cuatro cambios para cambiar a uno, eso me enseñaba a mí cuando era entrenador. A mí lo de Miño sí que me sorprendió, porque otra cosa es que el equipo hubiera perdido... Su portero ya sabemos cuáles. Hubiera perdido, ¿no? O Miño hubiera hecho unas actuaciones, errores, errores, garrafales. No es el caso, no estaba siendo el caso. Y tres sin perder, correcto. Para que su portero... Tampoco dices que Miño hizo unas actuaciones sobre los dos partidos. Pero es que tampoco, y si nos falta, porque es que el día de la Ponce de Arradina, ¿cuántas veces tira a puerta la Ponce de Arradina? El día de Zaragoza, ¿cuántas veces tira a puerta de Zaragoza? Pero vale, los porteros buenos... Dos tiros, el Tenerife y la Ponce de Santa María. Pero los porteros buenos son los que sacan algunas de las que no tienen que sacar. Yo creo que los tres porteros son buenos. Y Santa María, Santa María ayer sacó una por Romenos, que la sacan pocos porteros. La segunda a mí me parece buenísima, me parece una parada que se planta, y yo tengo claro... Yo no estoy discutiendo que Santa María tuviera que jugar ayer. Digo que, viendo un poco la dinámica de lo que estábamos hablando, esa continuidad de lo que estábamos diciendo, que a mí me sorprendió que Santa María... Pero Zoco, ¿cuándo ha tenido los tres porteros? Que los ha tenido varias veces, ¿quién ha jugado siempre? Que sí, que sí, que no te estoy diciendo lo contrario, pero... Su portero. Pero viendo la dinámica en la que estamos, yo creo que Juan Carlos sabe de lo que hablo. Como entrenador que es, el equipo está bien, si tú cambias al portero parece como que estás dando un toque de atención a, no sé si a la defensa también, de cuidado antes, ahora viene otro portero, no sé, es un poco... Puede generar dudas también, ¿eh? Puede generar dudas. Puede generar dudas. Puede ser el partido que le salió a Santa María y dices, ya está. No, 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 sí, ya está. Él también recordará que su buena racha de seis resultados seguidos fue con Santa María, y los recuerdos están ahí, y a mí cuando me ha ido bien siempre ha sido con este portero, entonces voy a confiar en este portero. Sí, sí, es válido una cosa y la otra, ¿eh? Ha jugado tres partidos y ha sido una victoria y dos empates, y no ha tenido... Y portería cero. Y portería cero. Y además, lo que hemos dicho antes, los rivales tampoco han tirado mucha puerta y han sido goles que no se podía hacer mucho más, no se podía hacer mucho más. Entonces, cambiar cuando un equipo funciona, a mí también me sorprendió muchísimo lo de Miño, el partido de ayer. Yo, ¿te voy a ser sincero? No. No me sorprendió porque yo tenía constancia, tenía constancia no, o sea, estaba seguro que si Santa María realmente estaba bien, realmente estar bien es verlo en el campo porque puedes decir que va convocado y como está esta situación no sabe nada, yo dije si está bien va a jugar Santa María porque es su portero. Pero te voy a decir una cosa, Alberto, en este caso, ahora, si yo soy portero y estoy viendo que mantengo la base, los 11 jugadores o los 10 por delante mío, jugando todos los partidos porque hemos ganado o hemos empatado, no hago ningún cambio más que por lesiones, y luego me quita a mí el cuarto partido, espera. Si yo soy Miño estaría fastidiado. Estaría muy fastidiado. No, no, que tiene razón, ¿eh? Eso... Yo y Miño supongo que estará tocado. Claro. Hombre, lo mismo que Jiménez lo estuvo en su momento. Yo también me extraño cuando estaban solo Jiménez y Miño que jugase Miño. Yo pensaba que iba a jugar Jiménez, ¿eh? Pero era por cambiar dinámica, yo creo, en ese caso. Ahí sí que estaba un poco justificado el cambio de, aunque no hubiera hecho nada mal, No, pero cuando se lesionó Santa María... Sí, pero... Jiménez no lo hizo mal. No, pero viene... Lo que pasa es que yo creo que era lo mismo que habéis dicho de Miño, ahora hay que pensar en positivo y decir, vale, Santa María ha salido reforzado y estos ocho partidos, vamos, cruzamos los dedos para que no se lesione, ¿no? Hombre, está claro que ahora, salvo Catombe, sería Santa María. Bueno, cuando los porteros en la mano deportiva lo ven, puede pasar cualquier cosa, porque mira que teníamos mala suerte en esa posición, y eso sí es mala suerte. A cinco porteros han pasado por ahí, o sea que... Pero bueno, salvo Catombe o salvo lesión, yo creo que Santa María va a jugar hasta el final, porque yo ha dejado claro que es su portero. Sí, 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 está claro. Lo bueno es que ya hay una estructura y ya los cambios son obligados, y la gente que entra ya entra sobre una estructura fija... Y se nota cuando estás jugando Medina, que estaba con partidos muy malos, Medina que ya ha ido cogiendo, y no es un jugador predirecto mío, pero sí se le ve pose sobre el campo, otra cosa ya, porque claro, es que al final, claro, si te dan minutos, pues puedes coger. Bobadilla ya lo veo más tranquilo en los partidos, no le veo con esa autoexigencia de decir, tengo que ir a mil para demostrar... Sí, que iba como revolucionado, ¿verdad? No, iba, iba, iba revolucionado. Eso te da los partidos. Claro, a eso voy, a eso voy. Por eso, entonces ahora... Más revolucionados, porque vas a vivir las cosas. Paulino, por ejemplo, yo lo veo que está sobrado. Yo creo que Paulino está disfrutando, además. Y no sé si le han dado un toque, porque yo creo que siempre le sobraba un regatito o dos. Y le sobran, y le sobran. Pero mira, ayer, por ejemplo, te voy a poner dos jugadas. Si regateó hasta a Nano Mesa en el gol. A Nano Mesa le regatea, le hace la cinta. Sí, es verdad. Le dije, no me la quites, pensando que no defensa. Le sirvió para meter... Perdona, Zoco, no te la voy a permitir. Además, la foto del diario La Rioja es buenísima, no sé si la habéis visto, que va emperchado, va colgado, parece que va de los cuernos del toro cogido por los dos sitios. ¿Cómo se va? Me decía uno, si se tira penalti, digo, no, 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 los jugadores buenos no se tiran, los jugadores buenos siguen la jugada y la dan, ¿eh? Y entonces, es un jugadón. Sí, sí. Que puede estar a madre central, lo que quiera, y tal. Y luego él... El detalle curioso de que una acción, que además es muy positiva y que sirve para el gol, que es que le da igual que fueran de azul, de rojo, de negro... Él iba a lo suyo, Zoco. Él iba a regatear a buscarlo. Pero no va a poner otra jugada. Él, en banda, en la primera parte, le están enfrentando tres, hace dos recortes, una media gambeta ya, y pone un balón con la derecha, el segundo, Pablo Iñaki, que remata. Que es que lo veo muy bien, lo veo bien. Por cierto, creo que este chico tiene uno más uno, creo. O sea que, por esta mañana me decían, no, creo que tiene este año, creo que tiene uno más uno. O sea que... Roberto, estamos hablando de Paulino. Sí. A ver, yo creo que Paulino tiene unas condiciones tremendas. Pero técnicamente es muy buen jugador. ¿Qué continuidad tiene él en el juego, me refiero? Táctica ha mejorado, ¿eh? Aparte de ayer el gol, que se fue por... Pero dime tú, ¿qué ha sido de positivo en ocasiones de gol, de pases, de asistencias? Dime, tú le ves por la banda, regatea dos, lo hace y dice, qué bueno, qué bueno... Y luego, le falta, a Paulino le falta, yo creo, quererse mucho más y ser más vertical. Yo es que a Paulino creo, y sabes que lo he dicho varias veces en este programa, creo que no está jugando en su sitio. Porque yo creo que sería un jugador mucho más peligroso en la media punta. Bueno, pero no, no, pero la parte que está jugando en la banda... Sí, pero él le gusta, pero no pegado tan pega a la banda. Yo creo que debía jugar un poquito más central, porque él también intenta a veces salir y golpear con la izquierda. Pero el trabajo defensivo que tienes que hacer en este caso como media punta es más exigente y te da luego menos libertad a la hora de tener... De hecho, lo de cubrir esa zona con Medina más adelante, que sale un poquito más, y el central se desplaza un poquito más a la derecha, es por eso, porque Paulino no es que descienda en exceso por esa banda, está bastante más cubierta a la izquierda con Iñaki y con Iago, que por cierto, Iago ayer para estar fuera de su zona lo vi bastante bien, que le estaba costando un poquito entrar a esa banda izquierda y lo vi bastante bien, pero a mí Paulino es un jugador que creo que para segunda división está muy bien. Pues yo creo que una cosa, es que yo creo que le falta... Tiene mucho que aprender, ¿eh? Es un crío. Vale, pero es un crío, pero las cualidades que tiene Paulino en segunda división, pocos jugadores tienen esa calidad... Tienen tres años, ¿no? Yo creo que lo que quiere decir Juan Carlos un poco es que... Que sea más partícipe del juego. No, más efectivo. Necesitaría ser más decisivo en el juego ofensivo de la Unión de Puerto de Buenos Aires, como si por ejemplo estamos diciendo que Iñaki, prácticamente todo parte de Iñaki, balón parado, el equipo sabe que tiene siempre una referencia de banda izquierda... Por cierto, lo vuelvo a ver físicamente muy bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Iñaki? Sí, sí, lo ves en esas tomas cortas, que lo ves que da el minuto 80 y dejo... Se ve que está a gusto, que está bien. Esa importancia que tiene Iñaki en el juego de la Unión de Puerto de Buenos Aires es la que a lo mejor igual está un poquito reclamando Juan Carlos para Paulino, lo que sí que tiene, que sí que tiene es importante. Sí, pero es que el problema es que Paulino ha estado muchos partidos, que Logonías estaba atrás y estaba como muy roto el equipo, y entonces tenía muchos metros para que le llevasen las ayudas, con lo cual se regateaba hasta su sombra. ¿Por qué? Porque era la única forma de mantener el balón. Entonces, ayer, por ejemplo, tenía mucha más ayuda, estaba el equipo mucho más arriba. Y bajó en la primera parte, sobre todo cuando el McLaren despertaba más, bajó dos o tres veces a recuperar balones en defensa... No, no, eso no se le puede... No se le puede dar la boca, ¿eh? Ojo, y salió con ella jugando, que no la golpeaba además, ¿eh? Y si os dais cuenta, Paulino de cabeza gana casi todas. Es bueno, es un jugador bueno de cabeza. Es muy potente, de piernas muy fuerte también. No es muy alto, ¿eh? Pero va muy bien de cabeza. Y Medina también, ayer la acompañó bastante más, y entonces ya crea más peligro porque tienes que estar pendiente. De hecho, Medina se animó un par de veces a tirar. Sí, sí, subió y además, como Paulino sabría la banda, él se incorporaba hacia el centro. Entonces, hay situaciones que yo creo que, si a Paulino le ayudas, va a ser mucho más efectivo. Yo creo que parte de todo... Que es lo que le pasaba también a la mesa. De la confianza. Iba a todas, pero... Es lo que dice Zoco hace... Sí, sí, todos los jugadores tienen más confianza. Y ahora saben que si tú has jugado bien, estoy convencido que... Hombre, porque va a haber cambios, porque los hay por tarjeta. Pero si no, yo estoy convencido que esos jugadores, en una semana, no salían ninguno del once titular. Vamos a hacer una pausita, chicos. Descansito y volvemos enseguida. Descansito y volvemos enseguida.